Soy youtubero salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador Tenemos a una familia que ha venido a visitar Gracias con ella, pero nos están enseñando que su nena hace algo muy característico La bebé se llama Itzel y ya vamos Baila, baila ¿Qué pasó mi amor? No vamos a bailar ¿Qué les pasó a la mía? Ya Le dio pánico escénico Solo cambió su carita Cuando yo se sienta cómodo Sí, va a empezar a bailar En el largo del video les vamos a mostrar Que ella se echa los pasos del pata de chuchi Y también del youtubero ¿Con quién tenemos el gusto? Ilish ¿Quién es? Yadid Yadid Yaxiel ¿Cómo? Yaxiel Yaxiel ¿La mamá? Beatriz ¿La nena? Montse Está en una familia que nos ha visitado desde Estados Unidos ¿De qué parte nos visitan? Orlando De Orlando ¿Cuántos años nos contaba usted que tenía de no venir aquí al país? Bueno, vine el año pasado, solo tenía 21, ahora 22, exacto a los 21 años ¿Y qué más la experiencia de conocer, de cómo ha cambiado el país? No, no, es excelente Todo ha sido diferente El país ha mejorado muchísimo Como cuando yo me fui, ha mejorado muchísimo No tenía la oportunidad Realmente no tenía ni el deseo de venir Pero al ver todos los cambios Al ver que la gente todavía tiene el corazón Empecé a venir Empezamos ahí Y gracias a Dios Ya me traje los nenes Los nenes querían venir Mi esposa es Mi esposa es una fiel seguidora de De el youtubero Y gracias a ella, pues, estoy aquí también Porque ella es el motor de la familia ¿Y qué videos recuerdan a ustedes? Que les encantó tanto Que todavía no tienen así En su mente Es que yo creo que todo es Pero Nos impactó muchísimo La labor que hacen de Ayudarle a la gente, ¿me entiendes? Y desde ese momento, pues, hemos seguido Y a ella le impactó mucho el caso de Tete Nos identificamos porque es un mes menor que mi hija Que mi hija, que Itze Por eso fue que tratamos de contactar Y tratar de seguir un poco más Es más Estábamos planeando pasar Y ver a Tete El mango El mango El mango El mango El mango Y entonces, pues, vimos a la Tete Yo miré a Tete Sí, ahí la tiene Vamos a ver a Tete Vamos a ver si podemos pasar El trato a los niños Es lo que está sucediendo ahora aquí Pero allá, rápido Le buscan soluciones Y los niños que nacen allá Tienen una ventaja El gobierno lo respalda ¿Verdad? Es lo que está haciendo la labor Parece la primera dama aquí Que está empujando mucho Por el bienestar de los niños O sea, vimos eso Y nosotros hablábamos Y decíamos ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Quiero contarnos Que ahora Si pasan por ahí Por la carretera Zacatecoluca Ella ya empezó a vender Con su esposo Y Tetea a la par de ellos ¿Verdad? Así que si ustedes ahí Circulan por la zona Lo más seguro Es que los van a encontrar Sí, ese es el plan Uno de los planes de nosotros Para irnos Poder conocer a Tetea En las familias Sí Ah, en realidad Aquí mi hijo A él le llama mucho la atención Él es tiktoker Ah, tiktoker Él quería conocer ¿Cómo? Yo hago YouTube también Ah, yo también Tengo dos canales Tengo uno de Hacer videos afuera Y también para jugar Como gamer y vlog ¿Y cómo parecen? Sí, eso de Ah, para ponerlo Ajá Que se suscriban a los canales Si yo juego Muchos juegos ¿Cuál es el nombre? El nombre Ah, Kale's Plays Es bien diferente Lo tengo aquí Kale's Plays Para que la gente Que le llame la atención Y los quiera seguir Vamos a dejar ¿Verdad? También en la caja de información El nombre de su canal Y también El link Del tiktok ¿Verdad? Para que lo puedan seguir Y vean el material que han compartido Ahí está Miren, así se escribe ¿Verdad? Y este es el de El de ¿Verdad? De videojuegos Y el otro como es de videoblog Y nos hicieron pasar un Una gran ¿Cómo se dice? Suspenso Con lo del camarógrafo Eso estuvo muy bueno De que no salía De que no salía Sí Lo encontramos una vez En un cristal Y un carro Lo vio mismo Ya me acordé Que ella comentó Y dijo Ya vimos el cámara Ahí está el otro Es así El mismo nombre Ah, pero ese ya es en tiktok Y también el otro Ah, ok Ah, pues ahí están las cuentas del chico Para que usted lo pueda seguir ahí Y puede ver Si usted le gusta Contenido distinto, ¿Verdad? Sí, canal gaming, ¿Verdad? Y canal de vlogs, ¿Verdad? Sí Bueno, y también quiero contarles Que ya nos están visitando Aquí en casa Estamos en Quesaltepeque Y me gustaría preguntarles ¿Qué les ha parecido La ciudad de Quesaltepeque? ¿Verdad? Estamos en un lugar De comida típica salvadoreña Para que pues ahí Si usted les anima De gustar algo Pues este es el lugar, ¿Verdad? Pero, ¿Qué tal la experiencia De andar aquí en Quesaltepeque? Es la primera vez que venimos ¿Qué le ha parecido? Eh, a mí me gusta Porque yo digo Le estaba diciendo a mi esposo Que es como Puerto Rico Lo único que el calor Es un poco más diferente Sí Pero a mí me es fácil ¿Y usted es puertorriqueña? Yo soy puertorriqueña Ah, sí Una de 13 O sea, una puertorriqueña Como un salvadoreño Sí Muy bonito Muy bonito Muy bonito Y ahí está bueno Vamos a ver Si compartimos algo de comer Y que prueben los típicos ¿Qué se le antoja? ¿Qué se le antoja? ¿Qué se le antoja? Así un plato salvadoreño Aparte de la pupusa Yo no he comido nuégados Ah Nuégados Ah, qué más Sí, nuégados Eso no No he comido Aquí hay, ¿Verdad? Sí, aquí hay Sí, hay lugar Este lugar de la tarima Es un lugar donde tienen Nuégados Pastelitos Pastelitos de verdura Tienen todo tipo de pupusas también Por si ya comieron pupusas Empanadas Empanadas Sí, sí Quiero comer ¿De leche o de frijol? De las dos Ahí está Así que El combo Así que Vamos con estas imágenes Bueno, ellos ya están disfrutando Y miren algo curioso Que es Bueno, allá en Estados Unidos No hay de esta crema soda ¿O sí? No de esta, pero hay crema soda Hay crema Pero aquí él ha pedido Mira, crema soda ¿Le ha gustado? De salvadoreños Sí, de salvadoreños Sí, de salvadoreños Y mira, una cosa que no puede faltar también Cuando vienen a Salvador Es probar los típicos Y ella viene a probar Va a probar el qué? La yuca Sancochada Sancochada Es que nosotros decimos ¿Cómo le dicen allá? ¿Cómo le dicen? Hervida Yuca hervida Yuca hervida Es la sancochada Es casi lo mismo Y con la merienda Que en este caso Es chicharrones Pueden ser pescadas Plateaditas Como le dicen aquí Pero y son Bueno, ella tiene de todo Tiene la merienda, pescadita, salsita y los chicharrones Ah, sí tiene de todo Mira Sí, tiene de todo Para que ella elija Para que vea la gente Como Si lo disfruta o no Ya vinieron Ah, tus cosas Miren, aquí está Me explicaron a mí Pero yo no sé por qué Me explicaron a mí Ay, señor Me la regamos Pero supuestamente me dicen Que esta es una de pejol con queso Esta es la de chicharrón con queso Esas zonas de queso Y esas son de revueltas Pero unas son de maíz De arroz Vale, pero yo quiero que pruebe ya la yuca Ya Ya Que le dé Ajá Ah, y tenemos la yuca frita Esa es la versión ya no sana No, no No, no No, no No, no No, no Dependiendo de la cara de ella Es la aprobación A ver si está bueno Sí Ah, pues sí Muy bien, muy bien Está bien, muy bien Está bien, bueno Va, ya ahora la yuca frita Vamos a ver Que las fritas Que las fritas No, pero las vamos a preparar Ah, ya Ah, ya Aquí las vamos a hacer bien Vamos a hacer primero el menjurje Vamos a hacer primero el menjurje ¿Qué tal? ¿Cómo es? Sí Ahí están Ah, pues ya están Están aprobados ¿Qué tal el chicharrón? Es lo rico Pero hacele cuando decimos chicharrón ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tiene buen sabor Tiene buen sabor Estaba a dar el toque Tiene buen sabor Está rico Y miren quiénes llegan A la hora de la engordación Llegaron cabal 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 Hay cabal Es que yo fui a traer un regalo Ajá Entonces yo dije No, no puedo dejar De que Sí le dimos este regalo Para el calendario Que aunque estamos aún en marzo Pues siempre es vigente Sí Pero como él me dijo Yo quiero una camiseta de pata de Chucho Y yo dije No, tengo camiseta Y usted trae otro regalo ¿Y? ¿Qué crees que es chico? Ajá Cha 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 ¡Wow! ¡Hey! 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 ¿Qué se dice Poppy? ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Qué apache! ¡Qué apache! Una taza de café del día La taza de café La taza de café Me puede traer un plato ¿Un más? ¿Un más? Un más Cha 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 ¿Esa de quién eres? Ah, de chico De chico ¿Y también te trajimos una hamburguesa? ¡Hey! Para que lo puedan colocar ahí donde ustedes quieran O en el vehículo también, ¿verdad? Se lo voy a dejar para hacer el perro Es para toda la familia ¿Verdad que no necesiten? Pues aquí tienes ¡Ay! ¡Venga, no puede reír! ¡Ay! Yo se intento lo voy a poner Cuando tengo mi computadora Lo voy a poner ¿A dónde lo vas a poner? Cuando me compro una computadora ¿Una computadora? ¿Ahí lo vas a pegar? Sí Ya están ahí destinados los lugares Es parte del agradecimiento de nosotros como canal, ¿verdad? De que nos vean todos los días Que disfruten los videos Y creo que a mí en lo particular quizás me ha gustado muchísimo escuchar, ¿verdad? De que pues al ver los videos se motivaron a venir aquí a El Salvador Así de que yo creo que se ha cumplido el objetivo Que muchas veces nosotros pues pretendemos demostrar lo más bonito que tiene El Salvador, ¿verdad? Para que vengan a recordarlo los que son de El Salvador Y por A o B razón están lejos Y pues que vean qué bonito es, ¿verdad? Porque tenemos rincones que vale la pena conocer Así que las nuevas generaciones me encanta que estén acá Y no sé ustedes qué les ha parecido, ¿verdad? Que de repente estar aquí con una familia completa, ¿verdad? Y compartir una comida No, realmente ha sido bastante bonito, ¿verdad? Gracias por aportar este tiempo y venir a conocerlos Y nos ha encantado a nosotros también compartir Y pues gracias también por ver los videos, ¿verdad? Porque eso nos motiva a nosotros también a seguir adelante Sí, y una cosa que nos decía aquí El amigo es que él ha hecho su lista de los lugares que ha visto en el youtuber salvadoreño Y que va a visitar en esta día estando aquí en El Salvador, ¿verdad? Sí, sí, sí Así que, pero mira, yo no me quiero ir sin ver bailar a la niña, de verdad Así que vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, sí Sí, 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 sí Los pasitos, los pasitos Vamos a ver, vamos a ver si se nos hace No le hagamos mucha bulla para que no Si te va a quedar más Si te va a quedar más Si te va a quedar más Baila, baila Baila más No No lo bailamos No, no lo logramos No lo logramos Se los mandamos Quedo comprometido Papá, papá, no te preocupes Miren, lo importante es que estamos aquí todos juntos disfrutando en familia, ¿verdad? Con ellos que vienen en familia Y realmente es bueno saber de que ven todos nuestros videos y nos apoyan Eso es algo pues que valoramos bastante, ¿verdad? Y les agradecemos desde el fondo de nuestro corazón Sí, la verdad que sí, nos encanta que a ustedes les guste lo que hacemos Y nos motiva a seguir con la batalla Y lastimosamente El pata chusco me va a apostar ahora Claro ¿Qué te hiciste pata chusco? Déjenme contar la razón por qué no está Y eso ya está en el país Pero inmediatamente al siguiente día Pues ya tenía ahí como guía turístico, ¿verdad? De una salvadoreña Que pues hace, al igual que ustedes, tenía muchos años de no estar aquí en el país Y vino con su mamá Así que ahorita han de estar allá por la zona de los naranjos Y tienen planes de llegar hasta la unión Así de que pues, yo saben que también a ellos les gustaría estar acá y conocerlos Pero pues de eso se trata, ¿verdad? Nos dividimos para pues tratar de que, darles atención, ¿verdad? A nuestros suscriptores Sí, así ching Ustedes ven Déjense venir y aquí lo vamos a chinchinear, ¿verdad? Aquí lo vamos a atender bien Realmente para nosotros es un gran honor conocerles, ¿verdad? Y gracias a todos, como nuevamente, ¿verdad? Por seguirnos, Dina Sí, cabal, y así como ellos, haga también su listita ahí de check Para ver los lugares que va a visitar de nuestro bonito país, El Salvador Como decimos siempre, de Aguachapán hasta la unión, ¿verdad? De visitarnos Así que gracias por ver este video Nosotros nos vamos a quedar aquí sufriendo por ustedes a la hora de la engordación Y pues, gracias por estarnos viendo No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Así es, síganos y búscanos como YouTubero Salvadoreño en Facebook, Instagram Y también en el mero, mero TikTok, ¿verdad? ¿Se uno te ha suscrito, Diego? Suscríbanse, sigan nuestros videos, dejen sus manitas arriba ¡Eso! Así que nos vamos despidiendo y nos vemos en el próximo Video Reportaje Solamente quien YouTubero? Salvadoreño Caminando por las calles de mi bello El Salvador El Salvador Soy YouTubero Salvadoreño Siempre voy a dar lo mejor de ti El Salvador El Salvador El Salvador